Pues, ¿qué pasaría si Tarkov y Skyrim tuviesen un hijo? Pues que saldría Dark and Darker, un exigente juego de mazmorras en primera persona, donde nuestro objetivo va a ser recorrer pasillos oscuros y estancias plagadas de trampas y monstruos. Parece divertido, ¿verdad? Pues no, aparecerán arañas, esqueletos, momias, que van a querer que estés muerto. Y eso no es todo, el juego también tiene su parte de PvP. Así que prepárate, porque te vas a encontrar equipos de tres personas que harán que no quieras jugar más. Lo peor es que este juego es extrañamente adictivo, y una vez entras, no podrás parar de jugar. Huar, y body, y vas huar.